¡Suscríbete al canal! Me jodé tu actitud, me jodé tu actitud, me pone infeliz El nublado se puso el diagrin, yo en un mejilla quería un kiss Quería un kiss Baby, necesito ser cada de mí Nena comprende que ya sufrí Solo al querer tenerte junto a mí, junto a mí Ya no comprendo que es lo que quieres ver Baby, ya no lo sé Baby, ya no puedo detenerte, eso yo lo sé Beba, despierto ya más al ser Pero tú lo vas a comer Es que yo nací pa' ti Mi alma es ciega, no lo crees Siento que puedo perder No hay nadie como tú Ya no sé lo que hay que hacer Me jodé tu actitud No hay nadie como tú Ya no sé ni qué hacer Es que jode tu actitud Baby, hazme casa No hay nadie como tú Ya no sé ni qué hacer Es que jode tu actitud Baby, hazme casa Me compré un nuevo cel Que es lo que quieres ver Baby, despierto ya más al ser Quiero tus labios comer Es que yo nací pa' ti Eres muy lindo, lo ves Siento que puedo perder No hay nadie como tú Yo no sé lo que hay que hacer No hay nadie como tú Me jodé tu actitud Me pone infeliz Ya no hablado Se puso el día green Yo no me guía Quería un kiss Quería un kiss Dime ¿Qué es lo que quieres? Pa' que tenga tu atención Si te cumplo tenis de colores Pa' que combinen con tu flow Yeah Dime 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 Dime